Esto es la misma revisión. ¿Qué quiere decir? Acá ocurre el error y acá el evento. No es que es inmediato, supuestamente debe haber barreras. Por acá, usando el ejemplo de una cirugía, una checklist en la cual tienes que ver el paciente correcto, el lugar correcto, la operación correcta, etc. Acá puede ser un tema de supervisión, una gran ronda o una junta médica en la cual se reevalúa el caso del paciente, sobre todo si está yendo mal. Entonces, debe haber esto para prevenir, porque si no, cada vez que discutan un EMIC, les dije la vez pasada, todos los años hay EMIC de cetoacidos de diabetes. ¿Por qué? Porque la guía no ha cambiado mucho desde el 2009, el manejo de cetoacidos de diabetes. ¿Por qué? Porque no se hace el diagnóstico adecuado, no se sospecha. Obviamente, si el paciente viene con ya antecedente de diabetes y viene con glucosa en más de 300, sí, pues no lo sospecha, se toman un A, etc. Pero el error ocurre cuando no tiene el antecedente de diabetes. Y a veces ya uno se daba cuenta, ¿no? Cuando veías tantos pacientes, el paciente venía, estaba taquicnéico, acidótico, lo saturaba al 100%, era muy probablemente una cetoacidosis. Yo he visto tratar en un hospital Cayetano, no lo han visto, me han contado, porque la paciente reingresó un día después, que a una paciente con cetoacidosis el día anterior la trataron con crisis asmática, porque estaba taquicnéico, nadie le tomó una glucosa. Al día siguiente 6.9 pH. Y quién sabe si salió en el haga porque el paciente estaba taquicnéico, ¿no? Quién sabe si lo pensaron antes. ¿Por qué ocurre? La mayoría puede decir, ¿no? Y también en algunos casos a mí me ha tocado, ¿no? Paciente va mal porque no hay antibióticos en el hospital, porque no hay catéteres. Cuando yo ya hacía residencia no había catéteres, teníamos que usar sonda de alimentación para usar una vía central, ¿no? Esa es una alimentación para niños, nanatos. De una sola vía, la técnica era la misma, con guía esterilizada, pero le poníamos. Pero no nos hacíamos algo. Pero en algunos casos no había ni eso. Entonces teníamos que usar una adrenalina periférica, ¿no? Algo. Obviamente lo ideal es un catéter central, manejado de un sí con un monitor. Pero es cierto, también puede ser que no hay recursos, no hay insumos. No hay personal también, ¿no? Cuando teníamos en emergencia el R1, a veces eran dos o tres internos, el R1 y una fila de 20 pacientes. Solamente había un internista por toda la emergencia, perdón, y un emergenciólogo, dos, nada más, y un jefe de guardia. Era todo lo que había de asistente. Ahí nosotros teníamos que atender. Entonces, también tocaba. Mientras fuese atendido un paciente, un paciente de esta esperanza y la verdad, no se dieron cuenta y cuando vamos a verlo ya había fallecido. Porque había falta de personal. Sobrecarga de pacientes va a haber siempre. Este es el único hospital donde ningún paciente es choteado, ¿no? Porque en otro hospital le lo chotean y ya le vayan a lo Aysen. Está mal, ¿no? Decir así, ¿no? Váyase que no hay sitio. Acá tampoco hay sitio y no vamos a decir lo mismo. Es un tema ético, ¿no? Es un tema de abandono de pacientes también, ¿no? Lamentablemente ya iba el tema, ¿no? De la idiosincrasia, ¿no? Tienen suerte que ese paciente no lo denuncie. Porque no lo ha atendido. Porque eso es un atentado a la vida. Y esto es mucha de las bases de los errores, ¿no? Las etiquetas. Entonces el paciente ingresa con un diagnóstico y no salen de ese diagnóstico. Inclusive, los internos residentes giran su entrevista alrededor del diagnóstico. O sea, ya están sesgados. Entonces es la forma más fácil de equivocarse. Yo siempre, aún así, el paciente me viene a consultorio, ¿no? No, no. Viene, ¿no? Doctor, acá tengo mi sanar. No, no me voy a sesgar. Le digo, ya, señor, lo vamos a ver después. Diga, no, primero igual le tengo que hacer la historia. Porque he visto o he detectado varios casos que tienen antecedentes de alergia a medicina, de tuberculosis previa y no está en la historia previa. ¿Por qué? Porque van de frente al síntoma diagnóstico de zonas auxiliares y ven cinco minutos que venga el siguiente. Acabe mi consulta en dos horas y me voy. No, cinco minutos es poco probable que tú puedas saber, puedas investigar todo lo que un paciente tiene. Ahorita justo he salido de consulta en atención rápida. Un paciente va por una cosa nada más. Lo medio, 15, 20 minutos por una cosa. Ahora, si el paciente tiene varias cosas, se va alargando la primera consulta. Ya si yo mismo vi al paciente un día y la semana siguiente lo reevalúo es otra cosa. ¿Por qué? Porque teóricamente yo ya he preguntado todo lo que debe hacer y lo voy a regular con exámenes o con manejo. Pero cuando un paciente lo ven por primera vez, no se cede. Ahora, si coincide su evaluación, su entrevista, su examen físico, su planteamiento de diagnóstico con lo que ingresó, bien. Porque van así, ¿no? Se presentan síntomas y afecta el examen auxiliar, ¿no? La fascinación por los examen auxiliares. Inclusive, en un curso en la universidad, quieren una clase específica de interpretación de examen auxiliares. En lugar de pedir una clase, oye, ¿cómo entrevista un paciente? Porque esa es la medicina. La medicina está en el paciente, no en la resonancia, en el laboratorio, etc. Y el otro error es la inercia, ¿no? Ya, ok, tengo el diagnóstico correcto, por ejemplo, hipertensión. Doy tratamiento, pero el paciente no está controlando. Sin embargo, le sigo dando lo mismo. Diabetes también. Le digo, si la da en ocho, no, sigo con lo mismo, ¿no? Meformina, meformina, la misma dos insulina, etc. Sigo, ¿no? Como jalar flecha. Entonces, no hago caso a los síntomas de alarma, los síntomas de alarma, no los busco. Obviamente, falta de tiempo. Todo el mundo dice que le falta el tiempo. Supervisión también es importante, y no solo de residentes, o R3 por R1, sino también de asistentes a residentes. Y también de jefes a los mismos asistentes, ¿no? Así se evitarían más errores. Pero algo que yo he detectado bastante, sobre todo en cada visita, es que hay, no sé, propongo ahí como dos palabras, ¿no? La mayoría de médicos, ya especialistas, se creen dioses o semidioses, ¿no? Que no pueden equivocarse. En alguna visita yo también me equivoco. Se puede equivocar porque no tengo todos los datos en ese momento. Puedo sospechar a un 70% un diagnóstico, le doy un manejo, pero después puede aparecer otro síntoma que cambie el enfoque. O un examen de auxiliar aparece que cambie el diagnóstico. Obviamente, en ese momento no va a mejorar con ese manejo. Y tengo que decir, sí, pues, era otra cosa, me equivoqué, tengo que cambiar. Pero, ¿por qué tener orgullo, temor a decir no sé? Porque ese es el primer paso, decir no sé, a leer. Yo creo que sé algo, por ejemplo, manejo de celulitis, pero no lo he leído antes, sino lo escuché. O lo vi tratar así, ¿no? Vino a esta paciente de emergencia, lo trataron, se trató una clínica. Entonces, como el diagnóstico es fácil, ya le hicieron el manejo, entonces, por ahí algún paciente mejoró porque estaba la clindamicina. Ojo, está dentro del espectro de alternativas. Entonces, ya yo creo que es extra clínica y no leo. En cambio, si digo, no sé, yo no he leído esto, voy a leer y ahí voy a aprender eso. Y hay otra cosa también que es una negación de decir que se han equivocado. O hay distinto, ¿no? No sé esto, digo, no sé y voy a leer. Pero otra cosa es, hice este diagnóstico, hice tratamiento, el paciente no fue bien, me he equivocado. Por alguna razón tengo que reevaluar, tengo que examinar de nuevo al paciente, tengo que volver a entrevistarlo. Por ahí faltó algún dato que no averigüe.